En este vídeo voy a hablar sobre diferentes técnicas de estudio, en concreto seis. He elegido estas porque son las más probadas y efectivas. Por supuesto, ya sabes, debes quedarte con lo que mejor se adapte a ti, pero siempre te recomiendo probar alguna cosita nueva porque nunca sabemos lo que nos puede resultar y, sobre todo, pues que nuestro estudio sea más óptimo. Soy Almudena Palacios, de educación-primaria.es. Conseguí mi plaza como maestra de primera en el año 2009, obteniendo dos dieces, uno en la programación y otro en la unidad didáctica. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Como te decía, hoy quiero darle un repaso a diferentes técnicas para que seas más eficiente. En primer lugar, las más conocidas y luego las más efectivas. Uno, resúmenes, es decir, extraer lo más importante, la información valiosa. Y ahora te preguntarás, vale, pero ¿cómo de efectiva es esta técnica? Sinceramente, en mis años como opositora y preparadora depende del estudiante. En algunos les parece importantísimo, es más, no pueden estudiar si no hacen resúmenes y otros, en cambio, no los usan. En mi caso, he pasado por ambas y depende del momento, tengo que decir. Para la oposición no tenía mucho tiempo, por lo que resumía, digamos, subrayando y a través de anotaciones en márgenes y también post-it. Era un guarreo, vamos a ser claros, pero es que no llegaba ni de broma. Entonces, o era eso o no era nada. Ahora, ¿cómo aplicarla? Seguro que puedes mejorar, eso siempre. Pero puedes aplicarla mientras estudias, después de cada tema, reescribiendo lo que has ido reteniendo o directamente lo que puedes hacer es, enunciado tras enunciado, lo vas resumiendo. De esta forma, también te digo que era lo que yo hacía y aprovechaba ese tiempo para ir memorizando. Es decir, que no lo hagas con música o distracciones, aunque pienses que es un mero trámite, ya que luego te vas a dar cuenta de que, como has trabajado ya el tema, o lo que tengas que estudiar, que si es una ley, ¿vale? Podrás memorizar de manera, bueno, pues mucho más rápida. Te va a venir muy bien para ir adquiriendo ese conocimiento que ya estabas resumiendolo, ¿no? Es decir, que está trabajado, para que me entiendas. Entonces, el subrayado, qué novedad, ¿verdad? Parece que hemos descubierto la rueda, pero estas técnicas aún hay personas que sinceramente no las usan o directamente las usan, pero de forma incorrecta, por lo cual, ¿qué ocurre? Que lo que hacen es perder el tiempo y encima se desesperan porque sienten que a ellos como que no les funciona, ¿vale? Es una técnica sencilla y conocida, basada en destacar lo más relevante, con subrayadores. Cada uno tiene su código de color, su código de subrayado. En otro vídeo, si este tiene, pues, buena acogida, ¿no? Con muchos likes y todo esto, os comentaré esto de código de color o de tipo de subrayado. Depende de la persona, aporta más o menos. Lo digo porque sé que hay opositores que cuando te enseñan su tema está todo subrayado. O sea, al fin y al cabo se dejan un par de palabras en un folio. Entonces, a ver, así no funciona. Lo bueno de esta técnica es que se tiene que utilizar de forma que sintetices mucho, ¿vale? Y a raíz de aquí hay gente que después lo reescribe. Entonces, es como ese resumen, ¿no? Como que interiorizan más escribiéndolo, ya sea a mano o a ordenador. Para mí, mejor a mano. Está científicamente estudiado, ¿vale? Está completamente investigado de que el aprendizaje se realiza a través de los movimientos. Y tiene mucho que ver con el movimiento de la mano, ¿vale? Tres, repaso. Esto no tiene misterio, pero no os imagináis los opositores que no lo realizan. Simplemente avanzan, avanzan, perdón, avanzan y avanzan. Y después de meses estudiando te dicen, uy, yo no me acuerdo de nada. Qué mal estudiante soy. No, no eres mal estudiante. Eres malo planificando y organizando tu estudio. Porque el repaso tiene que ser continuo. Y llegará un momento que repasarás más que estudiarás contenido nuevo. Pero esto es completamente normal. Su efectividad a corto y largo plazo es genial. Lo más inteligente es crear un espacio de tiempo y bloquear ese tiempo a la semana, por ejemplo, para repasar sí o sí. Ahora, cada semana, cada 10 días, cada 15, pero más, no te recomiendo que te esperes en repasar lo estudiado. Porque entonces aparece el olvido, ¿vale? Estos son hasta aquí, digamos, los más conocidos dentro de lo que cabe. Ahora, pueden ser más efectivos o no. También depende de cómo los hacemos. Ahora vamos a hablar de los que suelen ser más efectivos. En primer lugar, realizar ejercicios o hacer prácticas, ¿no? O sea, la práctica, por ejemplo, como nuestras pruebas no son tipo test. Hablo de los maestros, porque sé que luego me veis un montón de opositores de diferentes oposiciones. Para mí, lo que mejor me venía era hacer mapas mentales o esquemas en tamaño folio o incluso en A3. Entonces, con colores y todo eso, para ir viendo las diferentes ideas, ¿vale? Las ponían diferentes colores. Entonces, cogía el título, lo ponía en el centro o arriba y directamente iba haciendo ramificaciones. Con todos los enunciados y de ahí sacaba, en una palabra, todo lo que tenía que decir de ese apartado, ¿vale? Pues a lo mejor de la primera ponía, que siempre, ley y ponía la ley que iba a decir, el autor que iba a comentar, el tema de ese enunciado, o sea, de lo que sí o sí tenía que hablar o si tenía que realizar alguna definición de algunos conceptos, por ejemplo, ¿no? Pero esto era muy sintetizado. Hacía, sobre todo, que mi mente fuera rápida, fuera ágil y, sobre todo, que supiera lo que no me acordaba rápidamente para después echarle un vistazo y así repasar donde estaba más floja. Siguiente, apretar el culo, ¿vale? Esta técnica está entre las más efectivas y vas a decir, ¿cuál es esta que no sé cuál es? Pero en el fondo es un espejismo, ¿vale? La técnica consiste en correr conforme la fecha del examen se acerca. Lo que yo digo, ¿no? La sensación de que apretamos el culo y corremos, ¿no? Entonces, siempre tenemos la sensación de que para el tiempo que hemos tenido, hemos hecho muy poco, ¿no? Entonces, la sensación es mala, pésima. Pues el examen no se nos ha dado mal, no ha dado mal. Entonces decimos, bueno, la próxima vez con poco más que estudie va a salir genial, ¿no? Vale, esto es un espejismo, ¿vale? Porque nos engañamos pensando que cuanto más tensión tengamos, mejor estudiamos, ¿verdad? Que han dicho alguna vez esta frase de, es que yo necesito estar en tensión para memorizar mejor, ¿no? Para poder concentrarme, necesito eso, necesito estar apretada de tiempo para entonces darlo todo. No, esta es la sensación que nos queda después de hacer el examen y nos viene como, ay, pues mira, después de poco tiempo que he tenido no se me ha dado tan mal. Mentira. Nada más lejos de la realidad. Nuestro cerebro necesita procesar la información. Y para ponerla en nuestra memoria a largo plazo, no pasarla del corto al largo, necesitamos tiempo, por lo que cuidado. Así se aprobaba bien un examen de instituto o incluso de la universidad. Pero una oposición es una carrera de fondo, donde necesitamos tiempo para llevar la cabeza en condiciones para las pruebas. Estar fuertes, ¿eh? Estudia y asimila poco a poco. ¿Por qué? Porque vas a ganar confianza y va a ser un conocimiento verdadero. No que a la mínima se nos va. Esto se puede aplicar planificando perfectamente. Sabéis que me encanta tener todo organizado y planificado porque creo que es la base de cualquier cosa que hagamos. No a lo loco. No dejes nada para el último momento. Para mí esto es importantísimo. Aquí comienza verdaderamente el estudio. Después vendrán las técnicas. Pero para mí el estudio comienza en planificar y organizar de forma realista. Y después ya cada uno que coja la técnica que quiera. ¿Vale? Y la última, cuestiona y enlaza todo. Es decir, pregúntate a ti mismo continuamente con qué puedes relacionar cada cosa que estudies. De esta forma te vas a dar cuenta que el conocimiento por sí solo se va anclando y sabes perfectamente que cuando estudias algo te vale para más pruebas de las oposiciones. Por ejemplo, en nuestro caso, en los maestros, es que me estudio los temas y ya no me vale esa información para nada más. Pues no te estudia las cosas como un loro. Seguro que te sirve tanto la teoría de los temas para ponerla en algunos puntos de la programación como para ponerla en los supuestos como si te hace el tribunal alguna pregunta en la defensa también le puedes meter tanto la práctica que has hecho como algo de teoría. Incluso en el caso de no saber muy bien qué responder, sinceramente te puede salvar el culo el citar alguna ley en citar a algún autor y comentar algo de teoría. Como que estás basándote en eso. Relacionar la práctica con la teoría. Como os he comentado. Entonces, bueno, pues espero que te haya sido útil. Coméntame cuál es tu técnica favorita o favoritas. Además, si quieres, pues puedes poner la que te gustaría mejorar. Incluso así también podré hacer algún vídeo específico para aprender a desarrollar esa técnica mucho mejor. Y de esta manera, pues ser más eficientes y más productivos. Que al fin y al cabo es lo que buscamos siempre en una oposición. Como siempre, si te ha gustado este vídeo dale a like. Con esto me ayudas porque YouTube sinceramente muestra los vídeos con más like. Si quieres estar al día también de vídeos de este tipo, pues suscríbete a mi canal y pincha en la campanita. Porque así te llegará la notificación y así estarás al día en cuanto suba un vídeo de poder verlo. También recuerda que puedes ir a la web www.educacion-primaria.es y descargarte mi guía gratuita. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!